Y como siempre pregunto, ¿ustedes creen que los del PRIAN creen realmente en los programas de bienestar? Porque ya ven que ahora lo dicen, no lo han oído, que ellos están de acuerdo con la pensión universal adulto mayor, que ellos están de acuerdo con el programa de apoyo a jóvenes. ¡Falso! Ellos votaron en contra, en la Cámara de Diputados, los panistas. Cada año que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, donde vienen etiquetados los programas del bienestar, votan en contra. Los únicos que podemos mantener esos programas somos los de la Cuarta Transformación. ¿Saben por qué? Porque lo hacemos por convicción de corazón, no por conveniencia. Es muy distinto. Y sabemos además que cuando hacemos eso disminuye la pobreza, disminuyen las desigualdades. Vamos a seguir con todos los programas estratégicos del presidente, con el Tren Maya. No solamente va a ser tren de pasajeros, sino que también lo vamos a hacer tren de carga para el desarrollo de todo el sur sureste de nuestro país. Su conexión con el interoceánico, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Vamos a seguir desarrollando el sureste. Y también, no nos vamos a quedar solo ahí. Saludos al Magisterio Nacional, a todas las maestras y los maestros de Chiapas. No nos vamos a quedar solo en garantizar los programas que ya sería suficiente. Vamos por más con la transformación. Nosotros no nos vamos a cansar nunca del fortalecimiento de las instituciones públicas. Durante 36 años se dedicaron a privatizar las instituciones públicas. El Issste seguía siendo público, pero todos los servicios al interior de los hospitales privatizados, con contratos de servicios múltiples. El IMSS formalmente, institución pública, pero todos los servicios privatizados. El Seguro Popular era lo mismo, además de un montón de corrupción. Y nosotros creemos y lo vamos a lograr el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud, porque es la única manera de garantizar el derecho a la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso las vamos a fortalecer. ¿Oyeron el debate? ¿Qué dije de Chiapas? A ver si lo oigo. Que vamos a ayudar a Eduardo Ramírez, próximo gobernador de Chiapas. Al jaguar, al jaguar, a hacer un polo de desarrollo, un polo de bienestar en la frontera sur. Que ayude, por supuesto, a las y los chiapanecos y que también sea una forma humanitaria de atender la migración que viene del sur. Va a ser algo que va a cambiar el rostro de Chiapas. Siempre cuidando el medio ambiente, nuestras selvas. Y siempre también reconociendo a los pueblos originarios. La decisión sobre sus territorios. La decisión sobre sus recursos naturales. Y la decisión sobre su cultura y sus formas de organización. Por eso, y es importante que lo digamos aquí en Chiapas, ya envió al presidente la modificación del segundo constitucional para que se reconozca la autonomía de los pueblos originarios. El derecho a la consulta son dos proyectos, dos proyectos de nación. Un proyecto que representa la democracia. Porque recientemente la oposición ha dicho que si llegamos al gobierno va a haber autoritarismo. Pues, ¿quién ha luchado históricamente por la democracia en México? Nosotros. ¿A quién le hicieron fraude electoral en el 2006? Al presidente López Obrador y al pueblo de México. ¿A quién le hicieron fraude en el 2012? Con la compradera de votos. Al presidente López Obrador y al pueblo de México. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia. Por eso, la decisión sí es entre la democracia que representamos nosotros y el autoritarismo que representa el PRIAN. Porque ellos sí, y aquí hay que decirlo, representan la represión y representan la corrupción. Estamos definiendo el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México. Y yo estoy segura que vamos a hacer un gran trabajo. Lo dije la última vez que estuve en Chiapas y lo reitero. Mi reconocimiento, Eduardo Ramírez, que va a ser un gran gobernador de este bello Estado. Este 2 de junio. Estoy segura que va a triunfar el amor frente al odio. La verdad frente a la calumnia. Va a triunfar la democracia frente al fraude. Van a triunfar los pueblos originarios. Va a triunfar el humanismo frente a la discriminación. Va a triunfar el pueblo de Chiapas y va a triunfar el pueblo de México. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!